Recuerden que a partir de este jueves 13 de mayo, rige una reducción de aforos en bares, hoteles, parques nacionales, lugares de culto y actividades sociales, académicas y empresariales. Esto con el fin de ayudar a desacelerar la velocidad del contagio del COVID-19, aliviar la saturación hospitalaria y proteger la economía. Los establecimientos con permisos sanitarios de funcionamiento de atención al público sujetos a horario pueden abrir de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país. Y los aforos están de la siguiente forma. Actividades académicas y empresariales, un aforo permitido de 150 personas. Salones para eventos sociales, 30 personas. Lugares de culto, 200 personas de acuerdo a la capacidad del templo con distanciamiento de 1.8 metros y respetando las burbujas sociales. Los bares, a 25% de aforo. Hoteles de más de 100 habitaciones, 75% de aforo. Parques nacionales, 50% de aforo. Los supermercados y restaurantes, así como el resto de establecimientos con permiso de funcionamiento de atención al público, continúan con un 50% de aforo.